Este es un saludito muy grande para todos nuestros gurises santrarrianos, familias, en este tiempo de pandemia tan duro. Queremos que nos acompañen desde sus casas. Nosotros, todos los supervisores, queremos dar un canto de aliento. Acompáñennos a cantar esta armonita canción. Es un mar a lo que le vea Con alas que va a ver Con alas que es por los ríos Por la luna y el ángel Y en el blu más colorado San María es el mar Y en un pico de mustancias Y en el blu más colorado Y en el blu más colorado Que lo tengo de él Y en el blu más colorado Y en el blu más colorado ¡Ona! ¡Méjate! ¡Ona! ¡Méjate! Que nunca dejen los niños de volar en la canción Porque el mundo necesita marletes de ilusión Canten gurises al cielo con la voz del corazón Que la patria los aplaude con la lluvia del amor Que es un mar, a lo que vuela Por nada, te va a ver Por los frases, por los fríos Por la luna y el ángel Que en el mundo más colorada Amarilla serena En un pico de nostalgia Y oídos de debilidad Es un pájaro que vuela ¡Ona! ¡Méjate! ¡Ona! ¡Méjate! ¡Ona! ¡Méjate! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Cantan a los propios! Definición del amor Letra, Media Carrasa Música, Roberto Romani Cantan, Supervisores de Música del Consejo General de Educación Diego Castro, Miriam Amiel, Sandra Sandoval, Víctor Degano, Carolina Cabrera, Víctor Barzola y Marta Gallino Guitarra, Hugo Mena, Acordeón, Diego Castro, Percusión, Claudio Abrán Bajo, Celestino Mena, Arenga, Joaquín Yesca Estacul, Saxo, Karim González, Recitado, Roberto Romani Las voces de niños fueron extraídas de la obra musical de Roberto Romani y Hugo Mena, Escenario de los Sueños Idea y dirección, Víctor Degano, Diego Castro y Hugo Mena Colaboradora, Carolina Cabrera Las imágenes de pantalla fueron tomadas desde el Moese de la Escuela Número 21, Manuel Belgrano de Arroyo Brazo Largo Arriba, Islas de Libicui, provincia de Entre Ríos Compaginación y edición, Hugo Mena, realizado en los estudios de la grabación en Gualeguay y Entre Ríos durante el mes de abril de 2020 LED ¡Ven a cantar a los profes! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Muy bien cantar! ¡Dice! ¡Dice esa canción!